Música Contame, ¿hace cuánto funciona el comedor que tenés? Yo el comedor lo tengo del año 82 Estábamos en otra dirección, en la calle Núñez Y después de ahí me mudé para acá Y tengo el comedor acá, hace 10 años que estoy hecha acá Y tengo el comedor, es comedor y copa de leche ¿Estos son los víveres secos con los que hay, cocinas? Con los que trabajo todos los días ¿Cada cuánto te traen estos víveres secos? Los días miércoles me traen los víveres secos ¿Y con eso ya vas administrando? Y con eso me voy manejando ¿Acá tenés el arroz que es lo que tuviste cocinado? Este es el arroz que cocine hoy, un arroz con salsa Tengo un muchacho carnicero que se llama Ariel Que él siempre me colabora con el comedor, carne o lo que necesita Cuando me quedo sin carne, le pido a él y me colabora ¿Tenés entonces alimentos de municipio y alimentos de gente que te ayuda? Gente que me ayuda ¿José Luis venía a buscar acá la vianda de comida? ¿Cómo es? Sí, yo vengo todos los días a buscar la vianda Y bueno, acá hay buena comida, la señora, la verdad que se pasa bien ¿Hace cuánto venís a buscar la vianda? Hace dos años y medio, o hace tres años casi Y yo llevo la vianda y somos cuatro en casa Por ejemplo, están mis señores y me despiden Yo acá vengo, busco y yo en realidad hay un piso inflamable Tengo que ser unas cuantas, unas 10 cuargas, 15 cuargas acá Y con esta carne que te queda ahí tenés que preparar casi 180 viandas más Claro, mañana uso una bolsa Y el viernes uso la otra bolsa y termino El lunes me mandan de vuelta ¿Y para qué te le haces esa carne? Si no me mandan el lunes, tengo que salir a pedir ¿Viviana venís a buscar la vianda acá? Sí, señor, para nueve personas ¿Son nueve en tu familia? Yo estaba cobrando la pensión de mamá de siete hijos Me la sacaron hace dos años ¿Y por qué te la sacaron? Supuestamente falsa documentación ¿Pero vos tenés siete hijos? Siete hijos tengo El día ocho y uno fallecido Le abre muchas puertas porque el deporte te abre muchas puertas ¿Qué puerta te abre el deporte para ayudarte en la sociedad? Por ejemplo, hay chicos, por ejemplo, que tengo Que quieren estudiar para, no solo el boxeo Quieren estudiar, por ejemplo, para hábitos de boxeo ¿Me entendés? Ese es uno Después otro de educación física Y así sucesivamente van, te abren puertas Mariana, ¿venís a buscar la vianda acá? Sí, hace un año ¿Cuándo funciona el comedor este? Hace un año que vengo a buscar ¿Y cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste a buscar la vianda? Porque me quedé sin trabajo ¿En qué trabajabas? Trabajaba de limpieza ¿De limpieza? Sí, en casa de familia ¿Y estabas teniendo trabajo continuo? ¿Cómo era antes de quedarte sin laburo? No, sí tenía trabajo, pero bueno, después Se cortó el laburo Sí, por eso tuve que venir a buscar ¿Y tu familia cómo está compuesta? ¿Cuántos son? Somos tres, mi papá, yo y mi hijo, de cuatro años ¿Y tu hijo de cuatro años? Sí ¿Y venís acá a buscar la vianda y es para ustedes tres? Sí Y vengo a la tarde a entrenar ¿Cuándo venías a buscar la vianda ahí te ofrecieron la posibilidad de entrenar? Sí ¿Te gusta entrenar? Sí, me gusta, me despeja ¿Te despeja bastante? ¿Qué te ayuda a dejar el boxeo? Dejar la droga ¿Cómo? A dejar la droga ¿Sí? ¿Te ayuda? ¿Y por qué el boxeo te lleva a dejar la droga? Porque estás constantemente pensando en otra cosa y no pensás en que de droga te estás acá ¿Y terminás fomentando el deporte y actividades deportivas? Actividades deportivas a la vez Es lo que hago todos los días Y tratar de sacar a un chico menos de la esquina, que eso es lo más importante Que un chico no se esté drogando, no se esté haciendo alguna maldad Que le lleve una cosa y lleva la otra siempre ¿En eso ves que el deporte ayudó mucho? El deporte abre muchas puertas ¿Ves a veces que los pobres terminan siendo con menos, más solidarios que los ricos? Yo por ahí sí Yo de mi parte, yo no tengo nada Pero igual puedo ayudar, puedo ver la cantidad de chicos que tengo Tengo 28 chicos 28 alumnos El ver que todo el día te cuesta, te lleva más lejos Estaría bueno que si alguien lo pueda escuchar y darle una mano también vendría muy bien a los chicos